Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo el juego de Catastrophe Crow El juego de Crow 64 Uno de los mejores creepypastas del mundo de los videojuegos Ya les traje por aquí el video del creepypasta completo Si no lo conocen les dejo por aquí un link para que se enteren bien de la historia Antes de ver este juego, se los recomiendo muchísimo porque lo van a disfrutar mucho más Y hoy ya por fin les puedo traer el juego completo de principio a fin a este canal Así que venga, vamos a empezar Este es un juego de Nintendo 64 desaparecido hace 20 años Y que lo podemos jugar hoy Dice, él no ha aparecido por casa desde hace tiempo, desde hace unos días Quizás puedas hablar con él, es lo que nos decían supuestamente Y tenemos que ir a buscarlo al edificio Yo me sé de memoria esto porque hice el creepypasta y me sé toda la historia Y entonces poder recrear todo me hace bastante ilusión Pero lo voy además a explorar en busca de quizás algún easter egg, algún secreto, algo que me haya perdido Quiero explorarlo más allá de simplemente jugarlo y ya está Porque ya sabemos, en principio sabemos lo que pasa Un cuervo que huye, ese es el cuervo que lleva días sin estar en casa, ¿no? En vez de ir a buscarlo voy a ver qué pasa por el edificio raro A ver, veo un teléfono Vale, sí parece un plataformero rollo Banjo y Kazooie y cosas así, ¿no? A ver, a ver, a ver Sí, esa pared es por la que hay que atravesar en el segundo nivel Ahora mismo no se puede O sea, ahora todo está bien Qué raro es el juego, ¿no? Y qué misterioso el creepypasta ¿Ok? Opus Entertainment, miren lo que pone ahí Es la empresa de... Manfred Si no recuerdo mal y no lo digo mal Es el nombre del tío que desarrolló este juego Y Téa es la hija Miren, siempre hay un barco Siempre hay un barco por ahí Y después Hay monedas en el juego, ¿para qué? Pues bueno, todos los plataformeros tienen monedas No deja de ser un juego ¿Saben? No deja de ser un juego Aunque para nosotros sea un creepypasta y sea algo horrible Y gastó este tétrico lo que pasó Eh, eh, eh Las fichas de HDD se mueven Aunque para nosotros sea un creepypasta no deja de ser un juego Miren, si no me equivoco Puedes saltar sobre las paredes Ah, claro Como es un cuervo en teoría No vuela, pero... Pero sí te permiten Estar un poco lejos Me parece No puedo volar Pero puedo dar esos super saltos ¿Vale? Claro, ¿saben por qué no puedo volar? Porque es un cuervo con una ala dañada Los gráficos ya se están poniendo raros A ver Desde aquí Ah, pues sí tengo que subir aquí Qué raro ¿Por qué sale el barco todo el rato? Pero bueno Nosotros lo sabemos por el creepypasta Pero no sabía que salía todo el rato en el juego Vale, lo conseguimos Lo conseguimos, miren Estamos en la parte superior De este mundo de Cajas random Vamos a intentar buscar el sentido a esto Encontrarle secretos Más allá de lo que se pudo ver en el vídeo Eh... Miren, un montón de números H-W-Q-H-T-R-O-E Esto significa I am in hell Si lo traducimos Al parecer De alguna manera se puede traducir Y según el creepypasta Eso significa Estoy en el infierno Y miren Esa imagen se ve Una especie de monstruo Que por cierto Está aquí ahora Ven, es lo bueno de jugarlo Por uno mismo Que ves más cosas más allá Que los vídeos que se veían por ahí Y tal Puedes explorar cosas Hostia Había como un muerto ahí Había como un muerto Ahora no está el muerto Y volvemos a ver al cuervo Pero vemos que todo el escenario Está glitcheado ¿Ok? Vale Sé perfectamente Qué hay que hacer Pero voy a ir por aquí Nuevamente a explorar A ver Por ejemplo Esos cuadros Vemos el cuadro De la casa De Manfred Esa casa Que sabemos que hay ¿No? Pero está bien Aunque ya sepamos El creepypasta Y de verdad Les recomiendo mucho Que vean mi vídeo Porque es súper interesante Para entender la historia Más allá de que este juego Sea interesante jugarlo ¿No? Que es muy Es un poco Yo que sé Tonto Tampoco tiene la gran cosa Aunque al final Tiene cosas bastante Misteriosas Y que dan miedo Pero más allá De hacer eso Que está guapo Lo bueno es saber Qué representa cada cosa Por qué pasan las cosas Que pasan y demás Miren En teoría tenía que haberme metido Por esa pared Pero por investigar Qué pasa No me deja No me deja Extraño tío Ey A lo mejor Solo quería Que viniéramos aquí Para que ahora Volver Viéramos Al cuervo Atravesar esta pared Claro Si no Cómo carajo Íbamos a saber Eso me lo planteaba Yo en el creepypasta Cuando lo estaba leyendo Y veía los vídeos Que grabó Supuestamente El que encontró Este juego Cómo sabes tú Que tienes que atravesar Esta pared Vale Ahora vemos la pista Miren Se ve el El mapa Completamente roto Se supone que el juego A este punto Está glitcheado Y nos encontramos Con un Cuervo Hostia En un barco Y ahora entiendo Para qué quería el ordenador No sabía para qué tenía Y está triste No sabía para qué quería el ordenador El ordenador es para que haga peso Y se lo lleve al fondo del mar Y nosotros también caemos con él Ya sabemos Qué representa esto Y si están en este punto Entiendo que ya conocen El creepypasta Así que no No voy a ahorrarme Más spoilers Se supone que Ese cuervo Que se tira al agua Y se suicida Es el creador del juego Que ya En este momento Estaba planteándose Suicidarse A priori Y por lo que yo creo Y esto es una teoría mía Es por O sea no se sabe La ciencia es cierta Pero En principio Se suicidó Porque él y su mujer Hicieron algo Que tiene que ver Con su hija Miren una cama de niño Lo ven Es una cama de niño Porque tiene el borde El borde para que no se caigan Los niños En principio Lo único que se sabe Es una carta Que le mandó Manfred a su mujer Diciendo que habían hecho Algo malo Algo así Y sabemos Y sabemos que la niña La niña Está muerta O Estuvo en el hospital Veo algo aquí Creo que sé lo que es Antes de ir ahí Vamos a explorar un poco más El mapa En principio En principio La niña estuvo En un hospital La pareja Lo pasó mal No sé Si los padres Es decir El desarrollador De este juego Y la madre Mataron a la hija O no Pero él dijo Que en la carta Ponía Sabes lo que hemos hecho Y pueden Puede considerarse Algo malo Algo así Es lo que decía La carta Y esto es una tumba Que pone el cuervo Y es un cuervo Llorando una tumba O sea Es un cuervo Llorando la tumba Probablemente De su hijo cuervo ¿No? Otra vez suena El teléfono Me parece que aquí En la escalera Había algo ¿No? Uf Que mareo Tío Que mareo Ojo 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 Eso Tío Ahora entiendo Que representan Ese muerto Es la mujer Creo Y el muerto Pequeño Es la hija Y ahora vemos El mundo Completamente Gricheado Ven que Hay un camino Hecho de ositos Hay mariposas Pone croc Croc Por todos lados Voy más lento Sé que si vamos Aquí a la torre No va a pasar nada Miren Estos bloques Tienen la cara Del monstruo Tío La música Se corrompe Como me gustan Estos creepypasties Que están relacionados Con videojuegos De verdad Que me encantan Son super misteriosos Sea no no verdad Porque no sabemos Si es verdad o no O sea no hay forma De probar Que esto sea verdad O mentira Hemos Eh cambiamos Ya no somos Catastrophe Crowd Ahora somos Ya no somos Catastrophe Crowd Eso es super importante Ahora somos El cuervo Triste Con gafas Que creo que es El desarrollador Del juego El que creó Este juego El padre De la niña Y claro Estamos viendo Dos figuras Una grande Y una pequeña Creo que la grande Representa a la mujer La pequeña La hija En el cementerio Estaba este Este estaba en el cementerio Llorando la muerte De algo que ponía Cuervo Como si fuera Su hijo Cuervo Y antes estaba Conectado a una máquina No conectado Estaba en una máquina En un ordenador Que podría ser El ordenador Donde él crea Los videojuegos O quizás Era un ordenador Conectado a una máquina De Médicos ¿Saben? Algo que tenga que ver Con los médicos Y ahora van a ver Por qué digo eso Miren Esta es una foto Del desarrollador Y de la mujer Y de la hija Del creador De este juego ¿Saben? De la familia De ellos Miren Son fotos de la familia Tío ¿Por qué metería alguien En fotos de su familia En su juego? A no ser que su juego Miren O sea hubo muchas llamadas Por lo que Yo oigo todo el rato El teléfono en el juego Entonces Hubo muchas llamadas Y como que no se cogía El teléfono O algo así Y una vez Coges el teléfono Ya aquí vemos Como la llamada Está descolgada Hay dos habitaciones Entiendo que cerradas Y una abierta Estamos llegando Al final Gente del juego Está el cuervo triste Hay un dibujo ahí Parecido al dibujo Que inspiró Al creador del juego A desarrollar Catastrophe Crow Que de hecho Está ahí Es ese el dibujo Miren Son los dibujos Que supuestamente Inspiraron al juego Y es la Es la habitación De Tía Y vemos Un cuerpo De un cuervo Desplumado Como herido Boca abajo Conectado A una máquina Sube el nivel del agua Porque él se suicidó En el agua Tiene que ver Con que la niña También murió En el agua La ahogaron Bueno gente El juego Se cierra Automáticamente Cuando esto ocurre Cuando vemos El final Así que Volví a abrirlo Y Les voy a captar Mis impresiones Vale Entramos Al juego Y Quiero decirles Lo que me parece Me parece un juego O sea Que bien poder jugar Una representación Del juego Vale Este juego No es el Catastrophe Crow Verdadero De la ronda Hace 20 años Sino que es una recreación Hecha por fans En Unity Vale Que pueden descargar Gratis En cualquier Cualquier ordenador Y ustedes mismos Pueden probarlo Está muy bien Poder recrear todo Se ve Muy con los gráficos De Nintendo 64 Y me encanta Poderse los traer Al canal Y poder explorar Diferentes cosas Que no se ven En el video Que yo les traje O en los videos Que hay por ahí De la historia De Crow 64 Y me parece Increíble esta historia Me parece Super interesante De verdad Se habrá suicidado Manfred De verdad Existieron estas personas Es solo una obra Muy elaborada Para entretener Un creepypasta Muy bien documentado Me extraña mucho Que sea falso Porque se ven revistas De la época Donde este juego salía Se ve un cartucho Donde aparentemente Salía este juego Hay grabaciones En una pantalla De culo De estas De tubo Pequeñas Con una Nintendo 64 Hay como demasiadas pruebas Hay fotos del desarrollador Hay gente que habla Diciendo que lo conocía Hay demasiadas pruebas Para que esto sea falso Pero quien sabe A lo mejor solo es una Historia de internet Muy elaborada Quiero que me pongan En los comentarios Que les parece Que opinan de este juego Si les gustó verlo Si les gustó la experiencia Si les dio miedo Si les pareció interesante Y si quieren ver Más historias así Gente esto ha sido todo Por mi parte Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima